... Buenas noches y bienvenidos al programa deportivo Tudelano. Analizaremos la jornada pasada y en este caso esos tres puntos... ...que se trajeron de Amorevieta. Bueno, uno de los líderes de la tabla clasificatoria... ...pero el fútbol es así. Tres puntos para el Club Deportivo Tudelano. Analizaremos la jornada y entre otras cosas, como ayer hablamos de ese vídeo... ...dejarle el site y hablaremos. A mi lado tengo a Rubén Rollo. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches, Isabel. Y también, como no, a Raúl Chueca. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Isabel. En este caso él es partícipe también de la historia del vídeo... ...pero en primer lugar vamos a hablar de ese Amorevieta 1, Tudelano 2. Rubén, ¿cómo viste el partido? Lo vi, bueno, al final se ve bien. Cuando consigue los tres puntos ya era hora de tener ese pelín de suerte... ...que otro día nos había faltado. Pero la verdad que el equipo respondió muy bien. La primera parte, sobre todo, tuvimos... ...el equipo defendido muy bien y salimos a la contra también muy bien. Tuvimos ocasiones clarísimas. Jordi no estuvo muy acertado. Luchó mucho, no estuvo acertado de cara al gol. Pero sí que generamos cuatro o cinco clasiones de peligro muy claras. Y la verdad que la primera parte con el 0-1 el equipo estaba muy bien. Y en el vestuario salimos concienciados para la segunda parte que no se nos podía escapar. Pero aún así, bueno, empezó la segunda parte. En el minuto 5 nos empataron. Sí, pero antes de llegar a la segunda parte, en la primera parte hemos oído que... ...o oíamos también que el dominio del club deportivo Tudelano era constante. Sí, yo he leído cosas. Se recalcó también en el diario de ellos incluso que el Tudelano había sido muy superior a la Morevieta. Que ningún equipo le había hecho tantas ocasiones de peligro. Porque es un equipo que en casa creo que se lo había perdido contra la vez. Y lo que te digo, la primera parte, el equipo en defensa estuvo muy bien. Y sobre todo en ataque, saliendo en contras. Te digo, tuvimos cuatro o cinco ocasiones claras de gol y el equipo se vio bien. ¿En el primer tiempo fue el primer gol? Sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Un córner que en este caso saqué yo. Que ya era hora de sacar un córner bien, que últimamente no. Y remató Jonathan, el 0-1. Y a partir de ahí, pues yo creo que el equipo ya siguió sin complejos. Seguimos atacando. Sí que es verdad que hay que mantener la portería a cero. También era una premisa antes del partido. Pero somos un equipo yo creo que alegre jugando y que nos gusta atacar. Y como te digo, hubo cantidad de ocasiones que yo creo que lo justo hubiese sido ir 0-2, 0-3 al descanso. Al descanso. Eso es lo que hemos oído, como luego comentar el segundo entrenador. En este caso, segunda parte. ¿Cambia la situación? Porque a los cinco minutos, como dices, fue el empate de la Morevieta. Sí, a ver, en el vestuario comentamos que habíamos hecho una gran primera parte, pero que no nos podemos quedar con eso. Porque si te quedas con eso sales y como así fue, en el minuto cinco no nos empataron. Fue jarro de agua fría, la verdad, porque después de la primera parte que hicimos buena. El equipo no se descompuso. Seguimos intentando defender y salía a la contra. Así que es verdad que con un poquito menos de frescura. Y con los cambios vinieron bien. El equipo otra vez se fue un poquito hacia arriba. Y la suerte que nos faltó los últimos días, día de sexta o día de la Peña Sport, por ejemplo, la tuvimos en el 92 con un centro de marcos. Y remató esparce adentro y la verdad que fue aquello una alegría inmensa para todos. ¿Cómo se siente ahí en el último minuto ser ese gol y la victoria? Tres puntos, pero soñados. Pues mira, te cuento que yo estaba al banquillo con Álex comentando de por qué un día no tendremos suerte nosotros de meter un gol en el último minuto, de ganar, últimamente teníamos más suerte. Y bueno, fue decirlo y a los tres minutos el gol de Esparza. Y bueno, ya te puedes imaginar, no sé si hay imágenes, todo el banquillo saltamos al campo, justo ahora me tropito el final. Y bueno, una alegría que luego se transmite también al vestuario. Digo, esos tres puntos importantes, todo lo que se está haciendo, porque bueno, Raúl está igual, bueno, teniendo menos minutos, pero ¿cómo estás viendo tú al Tudelano? ¿Tú ves ya al banquillo? ¿Vas a todos los entrenos? Sí, bueno, últimamente sí estoy con menos minutos, pero bueno, no dejo de seguir y al equipo lo veo muy bien. Últimamente los resultados no nos han acompañado con el juego que realizamos, pero vamos, ya vimos que cualquier día, según cómo jugamos, podemos dar la campanada en cualquier campo. Y como ha dicho, bueno, como dijo Íñigo Valencia, pues salimos a ganar todos los partidos, sea el rival que sea, y bueno, no renunciamos a nuestro juego, a nuestro sistema, y yo creo que esa es la grandeza que tenemos, ¿no? Pero bueno, esperamos que estos partidos tengamos ese pelín de suerte como el de ayer, que nos faltaba en los últimos partidos, y siga todo igual de bien que como hasta ahora. Porque el Club Deportivo Tudiano, ¿cuántas sesiones de entrenos tiene a la semana? Pues solemos entrenar cuatro veces y jugamos en domingo. Jugamos casi todos los partidos en domingo y entrenamos lunes, miércoles, jueves y sábado a la mañana. ¿Cómo son esos entrenamientos? Bueno, pues el lunes para la gente menos habitual y que no juega el partido del domingo, pues es un poco más intenso, pero para los once, bueno, sí, los once iniciales es un poco más de recuperación. Y bueno, miércoles y jueves un pelín más fuerte y sábado ya mirando al partido, pues más breve. Pero en este caso son entrenamientos que no vais a pasar el rato, que vais a dejar el callo día tras día, ¿no? ¿Eh, Rubén? Sí, sí, a ver, el equipo, como dice él, el lunes, por ejemplo, la gente que no juega, se ve que, bueno, cuando nos ha tocado también el caso a nosotros, se ve que está muy metida y que quiere jugar. Muchas veces te dejas llevar si no juegas tal, pero en este caso yo creo que eso es lo bueno que tenemos, que juegue quien juegue. Por ejemplo, otro día, pues Adrián volvió a disputar minutos, Marcos después de mucho tiempo volvió a jugar y lo hizo francamente bien. Y es lo que tenemos, que la plantilla es amplia y todos los jugadores quieren jugar y el entreno se nota, sube el nivel. Amplia, sí, sobre todo, que suerte porque vamos a tocar Madrid, hasta el momento, no hay lesiones, estáis todos con muchas ganas. Sí, casualidad o no, se supone que eso es también trabajo del preparador físico y del fisio, que la gente esté bien para disputar el domingo, esté preparada. Ya te digo, no sé si tiene que ver, yo creo que sí tiene mucho que ver, porque las lesiones siempre se achacan a algo, a las sesiones de entrenamiento, y este año estamos teniendo suerte que lesiones de gravedad no ha habido hasta ahora. Sí, yo quiero añadir que Álvaro casi desde la sombra, porque no se ve tan habitual, pero que hace una labor excelente y que tiene mucho mérito él de que estemos todos al 100%. Así que, bueno, una plantilla al completo, todos querer estar ahí jugando y esos minutos, porque lo que sí que quiere un futbolista es salir a jugar, pero también los entrenamientos hacen que estén físicamente y preparados para todo. Vamos a escuchar ahora, en unos momentos, esas declaraciones de Íñigo Valencia referente a la jornada, al partido contra la Morevieta. Bueno, pues un poco lo dijo el míster en la rueda de prensa, que era un partido para verlo más que para contarlo. Creo que hicimos un partido buenísimo, probablemente de los mejores de la temporada, pero bueno, al final es un poco también el resultado de las últimas semanas de trabajo, que estaban siendo mucho mejores de lo que decían los resultados. Bueno, nosotros nos esperamos una victoria siempre, sea quien sea el rival. Estábamos trabajando, como te he dicho, muy bien durante estas últimas semanas, aunque nos estaba costando más en competición sacar resultados, pero bueno, íbamos a Morevieta con mucha ilusión y con las ideas muy claras de lo que queríamos hacer, que era no encerrarnos atrás y ser un poco, pues mantener nuestra personalidad y estilo y así fuimos y la verdad es que salió todo muy bien. La primera parte sí, creo que es nuestra del todo, tenemos ocasiones muy claras, creo que el 0-1 es muy corto para el descanso, tenemos ocasiones clarísimas y ellos prácticamente nos acercan. Hay un tiro lejano que para muy bien zapa y vegan el larguero, pero no se acercan más. Y luego la segunda, pues bueno, con 0-1 ellos lógicamente están en casa y achuchan más, nos meten muy pronto y bueno, aún así no nos venimos abajo, creo que el equipo vuelve a dar un paso adelante, sigue intentando tener el control y el manejo del partido, lo conseguimos y mira, al final insistimos y atacamos, siempre acabamos atacando y al final pues nos dio tres puntos. ¿Cómo se vive en el banquillo un gol de última hora y da la victoria al Deportivo Tudela? Bueno, pues la verdad que fue una alegría muy grande porque además justo antes ellos tuvieron una muy clara para zapa y cuando vas 1-1 con un equipo que es muy buen equipo, la Morevieta, pues te acuerdas también de todo lo que te ha pasado por ahí y piensas si será otro día de cara de tonto, pero bueno, al final pues la alegría enorme del gol de Esparza que nos hizo saltar a todos. Bueno, y ahora preparar el próximo partido también un partido con uno de los primeros de la tabla. Sí, bueno, viene el Lleida, viene una dinámica muy buena, viene de ganar en Zaragoza y el Atleti que llevaba pues 18-19 partidos sin perder y vuelven a tener el playoff ahí a tiro, pues van a venir muy fuertes, ya te digo, con buena dinámica, pero bueno, nosotros también, creo que es un equipo que le gusta también jugar y bueno, pues esperemos que sea un partido tan entretenido como a priori promete y si puede ser que se queden los puntos aquí. Bueno, pues hemos escuchado a Íñigo, Valencia y en este caso, bueno, el Tudelano está en una buena posición en esta fecha, que en mitad de marzo no llegamos. La tabla clasificatoria está como sigue. Deportivo a la vez, en primer lugar con 60 puntos, segundo, Atleti Club B con 55, en tercer lugar, Amorevieta con 51, en cuarto, Eibar con 50 puntos, en quinto lugar, Baracaldo con 46, en sexto lugar, el Lleida Esportiu con 45, el séptimo, Real Unión con 43, octavo, Club Deportivo Tudelano con 40, el noveno, Unión Deportiva Logroñés con 37, el décimo, Noja con 35 puntos, en la posición número 11, Gimnástica con 34, le sigue en la 12, Sociedad Deportiva Logroñés con 33, empatados a 32 puntos, en la posición 13, el sextado, y en la 14, Real Sociedad B, en la posición 15, también con un empate, Real Zaragoza B, y el Teruel, también con 31, posición 16, en la 17, Peñasport con 29, 18, Club Atlético Osasuna con 28, 19, Racing Club B con 24 puntos, y cerrando Tabla, Elizarra con 22 puntos. Cuando estáis escuchando estas clasificaciones a la fecha que estamos, ¿qué es lo que estáis pensando? Yo personalmente pienso que cuando el objetivo sigue siendo la permanencia, todavía nos faltan 5 o 6 puntos, pero yo creo que lo peor es que cuando consigues algo es dejarte llevar, yo creo que una vez que consigamos esos 45 o 46 puntos, no hay que dejarse llevar, hay que marcarse ya un objetivo más amplio, que en este caso yo creo que puede ser la Copa del Rey, porque he visto lo visto y cómo está el equipo, yo creo que no sería una locura ni descabellado pensar que una vez conseguida la permanencia, seguir optando por algo más, no dejarte llevar nunca. En la posición octava, Raúl, con 40 puntos, ¿qué piensas tú? Yo, bueno, pienso muy parecido a Rubén, yo creo que es una temporada fantástica para ser la primera temporada en segunda B y bueno, que una vez hemos conseguido lo que hemos conseguido, hay que ser un poco más ambiciosos y mirar para arriba. Bien que aún no tenemos la salvación matemáticamente, pero vamos, yo la veo más que posible y bueno, hay que seguir remando. Hay que seguir luchando y sumando puntos. ¿Vosotros creéis que si se obtiene la permanencia os podéis relajar mucho más y disfrutar metiendo sus goles que no han llegado durante toda esta temporada? Yo creo que llevamos toda la temporada, el equipo de la temporada jugando suelto, sin presión, porque yo creo que no hemos estado en puestos de descenso durante ningún momento del año y yo creo que eso ayuda mucho. Verte ahí abajo, yo he estado en estaciones de verte abajo y sí que es verdad, no es que salgas atenazado, pero sí que hay feliz resultado, tienes que ir a por el marcador y aquí sin embargo es un equipo que jugamos alegre, nunca hemos estado en la zona de peligro y yo creo que eso es lo que nos hace también estar como estamos. Yo creo que tiene mucho mérito, como podéis ver estamos octavos de los equipos de Navarra, es el equipo que más holgado está y yo creo que queríamos seguir por esa línea, como te he dicho, no quedarnos solo con la permanencia, que es a principio lo que se marcaba, pero si tú crees que tienes posibilidades de algo más no hay que quedarse atrás. Ante los 40 puntos del Tudelano, Raúl, estamos viendo la Peñasport con 29, Sasuna 28 y Zarra con 22. Sí, bueno, como podemos ver desde el Racing hasta más o menos Logroñés, está la tabla muy apretada y bueno, no hay nada perdido para los equipos navarros, así que a nada que ganen dos partidos y pinchen los de arriba, que últimamente está, que puede pasar cualquier cosa, pues se meterían ahí en la pelea directa. Tenemos el próximo domingo un partido también de riesgo, se quedarán esos tres puntos aquí contra Lleida Sportiu, que lo vemos en la tabla, bueno, pues solamente cinco puntos serían buenísimos esos tres puntos de adelanto, ¿cómo se prepara también ese partido y con qué ganas? Sí, preparamos como todas las semanas, con las ganas de que llegue el partido, eso es un equipo que allí nos ganó 1-0, un gol de falta directa, me acuerdo, y sí que la verdad, bueno, lo que te digo, marcarte continuamente retos, allí nos ganaron, queremos la revancha, queremos ganar aquí y sobre todo, si ganamos estaríamos ya solo dos puntos de ellos, que es un rival, como te he dicho, directo para otro tipo de objetivos y yo creo que sería bonito, y el equipo ahora mismo está en una dinámica, igual de resultados no estaba buena, así que es verdad que de juego yo creo que llevamos unas jornadas que el equipo está bien, así que hacer esos tres puntos buenos de Amor y Vita, hacerlos en casa con otros tres puntos. Bueno, que lo está diciendo bien claro, el que sí que están bien y sobre todo se ve en lo que vamos a ver a continuación, ¿por qué vamos a ver? Un vídeo y sobre todo, al que no lo entienda, le explicamos, son vídeos que se llaman vídeos virales porque proliferan rápidamente por la web donde se suben y es un baile que se llama Harlem Shack, aunque no lo entiendan, vamos a verlo y se lo explicamos. Con los terroristas Con los terroristas Ahora lo vamos a explicar y muchos más ellos que son tan jóvenes. Una inyección de humor y sobre todo de ánimo porque la verdad que el partido que se iban a enfrentar contra la Morevieta, y Dios mío, Rubén, si llegáis a perder después de que este vídeo se ha hecho tan popular, con 5.000 visitas en menos de tres días, hablarme de ese vídeo. A ver, Raúl también, que fue un poco el... ¿Cómo decidisteis hacer un Harlem Shack del Club Deportivo Tudelano? Bueno, pues el tema está en que vimos, bueno, yo no vi, pero compañeros vieron en los deportes el vídeo de Miami, un equipo de baloncesto, y bueno, primero haciendo un poco el tonto, comentaron de hacerlo nosotros. Y como no solo hay un gallito, sino hay cuatro o cinco que le animaron, al final hablando y hablando, al día siguiente ya estábamos todos con los disfraces, las cámaras y todo en el campo. Así que nos costó poco animarnos. Ahora contarnos cómo fue esa grabación. Y a ver, ¿cómo ha contado Raúl? Llegó un jugador, no voy a decir el nombre para no... No, porque no se conocen ahí, están tapados todos. Y lo que hay que decir, en el vestuario hay muy buen ambiente, no sé lo que puede pensar la gente o no, dentro, si pusiese una cámara, o sea, vería el cachondeo que tenemos ahí dentro, y falta que uno haga esto para que le sigamos. Comentó la idea y bueno, de pronto dijimos todos que sí, al día siguiente estábamos ahí con disfraces. Y fue curioso porque cuando acabó el entrenamiento, preparamos más o menos todo el vídeo, pues oye, disfrazarnos, cada uno hace una cosa. Y nos vio José Mari en el campo de fútbol preparando los conos. Y claro, se quedó como diciendo, pero si hemos acabado el entrenamiento, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿os quedó con ganas? Y un jugador le dijo, bueno, no preguntes, o sea, no preguntes lo que vamos a hacer, ya lo verás, tú no preguntes. Y bueno, ahí ya se desmadró la cosa, ya nos disfrazamos todos, empezamos a bailar, a hacer el tonto, que yo creo que a algunos se nos da demasiado bien. Y la verdad que nos divertimos mucho, sí. Sí, porque allí estuviste Raúl grabando, pero allí también hay que no hay música, y sin embargo luego... Sí, los bailes los hicimos sin música porque no disponíamos de radio inalámbrica y así para sacar. Y fue todo sin música, así que si, bueno, en tu caso lo viste, si llegáis a ver todos cómo fue veros sin música ahí en el ordenador, es que era un poco... Pero bueno, también hay otra anécdota, que estaba yo arriba en la grada y estaba el campo abierto, bueno, porque estábamos dentro. Y se acerca un señor a ver las instalaciones y de repente se ve a la grada y se encuentra con todos ahí adisfrazados bailando sin música. Y yo me quedé mirando al señor y le hice un gesto así de que... y nada, sé que se reió y se marchó. Sí, se marchó. Claro, porque bueno, con vosotros ya visteis lo que hicisteis y ya claro, bueno, Raúl lo editó, lo terminó y también pidió permiso, porque claro, el Club Deportivo Tudelano es un club muy serio, ¿no? Y todos los jugadores nos sorprenden, no sabemos quién sois quién, pero sois pues serios, os ves serios. Sí, además está ahí como estábamos últimamente, no sé qué gracia decidí hacer al club que... Bueno, les pedí permiso para ver si podía poner el nombre del club al vídeo, porque quería poner Halensei del C de Tudelano y así fue porque no me pusieron ninguna pega. Llamé a Jesús y a Javier y bueno, Jesús me animó, me dijo que lo pusiera, que no pasara nada y que adelante. Así que lo puse y en cuestión de minutos ya estaba llamándome la prensa para publicarlo y vamos, que fue un boom. Sí, porque tenemos que recordar también a Jesús Manrique, vaya reportaje tan bonito que te hizo para el diario Navarra, ¿eh? Sí, me llamó a la media hora, ya te digo, y estuvimos hablando, riéndose a carcajada. Pero te llamó riéndose a carcajada, que no se podía aguantar el seguidor tan fiel, el seguidor de Tudelano. Sí, 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 se creía que no éramos nosotros y que estábamos gastando una broma al público. Le dije que no, que no, que éramos nosotros y que se tenían que animar allá ellos en el despacho a hacer otro. Me dijo que lo están barajeando. Vosotros y tú, en el momento, tienen ya su WhatsApp de grupo, fuisteis los primeros de verlo antes de subirlo a la web. ¿Qué os quedasteis sorprendidos de lo que allí veíais? Yo te digo, yo me quedé muy sorprendido sobre todo de cómo quedó, porque te digo, en el campo, como ha dicho Raúl, sin música. O sea, ves a tíos mucho serios, yo no me voy a meter en ese lote, pero bueno, gente seria disfrazada bailando sin música. Y claro, desde abajo no se ve, dices, a ver cómo ha quedado esto. Pero claro, la verdad que Raúl, no sé si será bueno o malo haciendo estas cosas, pero la verdad que le quedó muy bien. Igual hay que darle una recompensa. A mí me sorprendió. Oye, pero otra cosa también, que vemos al misterio, al entrenador, a José María Lumbreras, que es una persona muy seria. ¿Cómo fue cuando fuisteis a un entreno vosotros y esperabais que os dijera o no sé, es que esta cuadrilla mía? Sí, a él, José María es una persona seria, pero yo también lo digo muchas veces a la gente que me pregunta, pero también es una persona muy cercana, que nos entiende y que la verdad que nos apoya en casi todo. Siempre que tienes algún problema te acercas y por muy serio que sea. Y esto, pues no sabíamos cómo se lo iba a tomar, pero llegamos al entrenamiento y es que él tampoco pudo, o sea, no pudo aguantarse la risa. O sea, comentó el vídeo como que le gustaba que hiciésemos fuera del campo, que hiciésemos piña, que tuviésemos iniciativa. Y comentó el vídeo, hice una charla solo especialmente para el vídeo, pero en tono de que le había agradado y ni mucho menos se enfadó por ello. Claro que sí, esto anima también al equipo, ¿no? Porque, bueno, quieras o no, es una inyección de moral. Sí, pues estábamos, no, como decía, no era crisis, pero vamos, no salía el resultado con el juego y yo creo que fue una buena iniciativa para, bueno, para decir que estamos igual que antes, que somos la misma piña y que todo va a ir mejor. Bueno, también añadir a lo de José Mari, que también fue de ayuda a Fernando Delgado cuando vino dos minutos tarde, que vino ya, joder, qué guapo, qué guapo, cómo ha podido hacer eso, qué pena no salir. Y ya eso fue ya para echarnos todos a reír y ya sacar el buen humor. Bueno, pues ya habéis visto, y también tenemos las declaraciones de Íñigo Valencia, que a ver qué le ha parecido el vídeo de Harley Sack del Tudelano. Bueno, técnicamente hay cosas que mejorar, creo, en el baile, pero no, la idea está muy bien, muy bien. Creo que además es un momento muy oportuno porque cuando las cosas no salen, pues siempre da pie a mucho comentario, a mucha rumorología. Cuando estás bien, todo parece bien y cuando estás mal, pues hasta en el vestuario parece que hay problemas y creo que es una manera muy creativa y muy original de callar cualquier rumor. Ahí se ve también el grupo que hacen y lo bien que se lo pasan, ¿son todos jóvenes? Bueno, algunos que saben no tanto, pero sí, es un poco lo que hay. Al final es un grupo muy bueno en cuanto a lo humano y a lo personal. Y bueno, es una prueba muy clara el vídeo este, pues hay gente de la foroneta de Pamplona, de Zaragoza, de aquí. Al final están todos ahí metidos en el ajo y es un poco lo que demuestra. Este baile es un baile donde hay, explícales, unas personas que hay 4.000 diarios que están subiendo a YouTube. El baile sí, a ver, yo no sé muy bien de qué va, yo lo vi, como Raúl lo vi en internet, de los Miami Kids, que es un equipo avancesto. Claro, son tíos de dos metros y pico y muy famosos haciendo el gamba. Consiste en estar en una situación cotidiana de entrenamiento de tu deporte y sale uno atípico, fuera de todo lo que están haciendo ellos. Y de repente se va a la imagen, vuelve y ya es cuando están todos disfrazados y es bailar cada uno como quieras. No hay que ser una música, un ritmo, es cada uno hacer el gamberro como le dé la gana. Es un vídeo de humor y es como decimos, estos vídeos que empiezan los americanos, has dicho que era americano o no sé si, y bueno, proliferan. Bueno, pues que sigáis con ese ánimo porque este próximo partido, como hemos dicho, contra Lleida Sportiu, que lo tenemos a 5 puntos, tenemos que hacer una valoración, qué va a pasar, qué creéis, qué porra vamos a hacer, con goles incluidos. Bueno, a ver, yo voy a ser generoso, voy a decir 2-0 y goles de David Pérez Rubio y de Ññata, ahora que está en racha vamos a decir Ññata. A ver, Raúl. Yo, bueno, creo que va a ser un partido de tú a tú porque ambos jugamos la pelota y, bueno, me voy a estirar y voy a hacer un poco la pelota y voy a decir 2-1 con gol de Rubén Rollo y de Fernández Paz otra vez, que ya se tiene que estrenar un poco. Ya sé quién no se va a dar la cena, tú ves parte, que tampoco te vas a llevar. Pues será este próximo domingo, en horario de tarde, que acudan a animar porque es importante que la afición anime, que siempre lo estamos diciendo, que estáis ahí y escuchéis todo y es esa... Sí, estos dos últimos partidos sí que hemos comentado que, bueno, que quizás en un sector de la grada, pues no sé si merecían o merecidamente, cada uno tiene su opinión, sí que es verdad que se han escuchado algunos gritos, alguna palabra que te haga algún jugador. ¿Te puede doler o no? Depende, yo soy una persona que, pues que bueno, que las críticas, pues mira, la gente paga por ver zúbol, la gente se desahoga, si quiere grítate que te grite. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos bien, primera temporada, en segunda, hoy vamos a octavos. ¿Qué pueden pedir más? Pues sí, todo el mundo puede pedir más y tiene su derecho. Pero sí que es verdad que a nosotros nos afecta, nos gustaría que en vez de pitos fuesen aplausos y palabras de ánimo, pero bueno, ya te digo, cada uno hay que respetar la opinión y nosotros vamos a seguir trabajando. Nos griten o no nos griten, preferimos que no, pero seguiremos trabajando igual. Igual. Este próximo partido, creo recordar que ese 1-0 contra el Lleidas por tú, creo, ¿puede ser que fue un gol en último minuto? Fue gol de falta, pero sí creo que fue los últimos minutos. Me parece que fue de esos que se queda en la cara ya de que... Sí, fue gol de falta al bordelaria y sí que creo que fue los últimos minutos porque luego sí que apretamos los últimos 5-6 minutos, pero creo que fue entre el 35 y el final del partido y por ahí andaría. Bueno, pues a ver qué es lo que pasa este próximo domingo, allí estaremos, tendremos también el partido, me imagino, con Michel Simón narrado o comentado, pero esta semana pues sí que tenemos algunas imágenes de la peña de blanco y negro y tenemos un partido para finalizar. Vamos a despedir ya a los invitados, vamos a volver otra vez a ver el baile para que ahora lo disfruten, que el primero que lo han visto en ese momento no ha podido disfrutar. ¿Cuántos estabais? Porque toda la plantilla no estabais. Estábamos 12 y yo arriba cogiendo. Sí, hay gente de la plantilla que no pudo estar. Pues vaya lo que se ha perdido. Ahora sí que lo vais a poder disfrutar viendo otra vez el baile y cuando volvamos nos despedimos de ellos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, que ya les esperamos en el Ciudad de Tudela para ver ese partidazo contra Lleida Sportiu. Y ya pues lo he dicho, despedimos a Rubén Rollo, muchas gracias por haberme venido. A vosotros, gracias. Mucha suerte. Y también a Raúl, Raúl Checa. Gracias a ti, Sabel. Bueno, ahí nos seguiremos viendo en este programa de Deportivo Tudelano. Ahora les vamos a dejar con un encuentro para el recuerdo. En este caso, hacia el año 78 y en la biblioteca que tenemos de Julián López Jimeno, que tiene muchos partidos grabados, en el año 78 se jugó un encuentro contra el Osasuna, donde la victoria fue un 5-3 para el Tudelano. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. ¡Gracias!